Trabajos que desaparecieron por los avances tecnológicos. Hace no mucho tiempo, en nuestra sociedad existían trabajos que hoy en día parecen sacados de una película antigua. El avance de la tecnología ha cambiado drásticamente nuestro estilo de vida, y esto ha generado que muchos oficios que en algún momento fueron fundamentales, hayan quedado en el pasado a medida que ha pasado el tiempo. Es por eso que en este vídeo te llevaré a explorar 6 trabajos que han desaparecido por culpa de la tecnología. Número 1. Operador telefónico. Este oficio surgió a finales del siglo XIX. Los telefonistas se encargaban de hacer una conexión entre las personas que llamaban y sus destinatarios. Estas personas operaban las centrales telefónicas y conectaban manualmente las llamadas, este proceso lo hacían por lo general las mujeres las cuales realizaban esta tarea insertando clavijas dentro de un clavijero cuando alguien llamaba. Desaparición. Este oficio tuvo su auge y brindó empleo a muchas mujeres, pero con la llegada de la automatización y la digitalización de las centrales telefónicas este trabajo quedó obsoleto. Número 2. Ascensorista, este oficio surgió en paralelo al desarrollo y la popularización de los ascensores como medio de transporte dentro de los grandes edificios. Aunque los primeros ascensores se inventaron en el siglo XIX, su uso masivo se empezó a dar durante comienzos del siglo XX, especialmente en ciudades densamente pobladas y en edificios comerciales y residenciales de gran altura. El ascensorista tenía la tarea de abrir y cerrar las puertas del ascensor y de controlar su movimiento de acuerdo a las solicitudes de los pasajeros. Las personas que tenían este oficio también tenían tareas como informar a los pasajeros la ubicación de las oficinas, realizar mantenimientos preventivos al ascensor, reportar posibles fallas técnicas y realizar labores de limpieza en su interior. Desaparición. El empleo del ascensorista desapareció por causa del avance tecnológico y de la automatización en la industria de los ascensores. A medida que los ascensores automáticos se volvieron eficientes y seguros, la necesidad de operadores humanos fue disminuyendo y así este oficio quedó obsoleto. Número 3. Encendedores de faroles. Este oficio surgió durante la era victoriana, más exactamente desde el año 1837. En el siglo XIX la electricidad todavía no se utilizaba para iluminar las calles de la ciudad es por eso que la sociedad de aquella época sufría mucho cuando llegaba la noche debido a la oscuridad, es por esto que se fabricaron lámparas de gas y en cada calle se le asignó a un hombre la tarea de iluminar su sector y así fue como nació el oficio del farolero. Los faroleros eran hombres que se encargaban de encender y apagar los faroles de gas que iluminaban las calles de la ciudad, a su vez tenían la tarea de vigilar determinadas calles desde el momento que encendían los faroles hasta el amanecer. Desaparición. Con el paso del tiempo aparecieron empresas que se encargaron de estandarizar el uso de la energía eléctrica, esto hizo que los faroles de gas se volviesen obsoletos, debido a que los faroles eléctricos eran más seguros y eficientes, además de que el proceso se volvió automático acabando a su vez de manera definitiva con el oficio del farolero. Número 4. Mecanógrafos. Este oficio surgió a finales del siglo XIX. Los mecanógrafos eran expertos en el uso de máquinas de escribir para producir documentos escritos de manera rápida y precisa. Este oficio lo ocupaban principalmente mujeres, las cuales laboraban durante largas jornadas escribiendo en máquinas lo que se les dictaba. Desaparición. Este oficio tenía un problema, el cual era que cuando se cometía un error ortográfico no se podía corregir manualmente, lo cual hacía de este trabajo una labor muy tediosa, es por esto que con la llegada de las computadoras personales y el procesamiento de texto digital, las máquinas de escribir y los mecanógrafos se volvieran obsoletos. Los programas de procesamiento de texto ofrecían una forma más eficiente de crear y editar los documentos escritos. Número 5. Colocador de bolos. El colocador de bolos era el encargado de reposicionar y alinear los bolos derribados por el lanzador en cada turno del juego. Además de reacomodar los bolos, el colocador también se ocupaba de mantener la cancha en condiciones aptas, asegurándose de que el área de juego estuviera nivelada y libre de obstáculos. Desaparición. La extinción del oficio del colocador de bolos se atribuye a la automatización y modernización de los centros de bolos. Con el avance tecnológico que se dio a mediados del siglo XX, se introdujeron máquinas automáticas de reposición de bolos que reemplazaron la necesidad de un colocador humano. Número 6. Desollinador. Este oficio se cree que existen desde la Edad Media. El desollinador tenía la tarea de limpiar el hollín acumulado de las chimeneas con el objetivo de que el humo fluyera libremente hacia afuera de la vivienda y también con el propósito de evitar incendios. El desollinador utilizaba herramientas como varillas, cepillos y rapadores para eliminar la acumulación de hollín en las paredes internas de las chimeneas. Además de limpiar las chimeneas, el desollinador también revisaba su estado para identificar posibles fallas y otros problemas que pudieran afectar su funcionamiento. Desaparición. Con el avance de la tecnología de calefacción, el uso de chimeneas para calentar los hogares se volvió menos común y el oficio del desollinador quedó obsoleto. Aquí llegamos al final de este vídeo y aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Cuál crees que será el próximo trabajo en desaparecer debido a la tecnología? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo te invito a suscribirte al canal para ver más.